Bueno, muchas gracias. Hoy, como siempre, os tengo que agradecer la presencia y hoy es un día muy feliz para todos nosotros, para mí y para las personas que me van a acompañar en el próximo Gobierno Municipal y para todo el equipo que ha trabajado durante esta campaña. Es un día muy feliz por el respaldo que hemos obtenido los ciudadanos de Vila García, pero a su vez una gran responsabilidad. Muchas gracias. Somos conscientes que nos han dado un mandato de una tarea que va a ser dura, pero que entre todos, evidentemente, y con el esfuerzo de todos los vila-garcianos, la vamos a llevar a muy buen puerto. Antes de nada y antes de ceñirme un poco a Vila García, quiero también señalar un hecho que es histórico, que es que por fin la Diputación de Pontevedra va a cambiar de presidente. Va a haber unos nuevos tiempos en la Diputación, va a haber otra manera de entender la política y de entender la labor que tiene que hacer una Diputación. Y, por supuesto, todos los ciudadanos de Vila García nos tenemos que felicitar por ese hecho. Respecto a Vila García, el mandato de los ciudadanos ha sido claro. El respaldo de los ciudadanos ha sido hacia las fuerzas izquierdas. No hay más que ver con la composición. Quedan 14 diles de izquierdas y 7 de partidos del Partido Popular, de la derecha. Entonces, está claro que Vila García quería un cambio y quería un cambio de partidos progresistas. Es cierto que la ley electoral es a veces un poco exigente con los partidos pequeños, pero quiero felicitar a Somos Mayoría, como nuevo partido que entra a formar parte de la corporación. Y estoy convencido que traerá aire fresco, ideas nuevas y seguro que tiene cosas que aportar. A partir de ahora, la tarea que nos queda por delante es iniciar los contactos con todo el resto de formaciones políticas. Sentarnos a hablar. Nosotros lo llevamos diciendo desde el principio. Somos un partido dialogante, somos un grupo humano dialogante. Abogamos por eso y eso es lo que nos han encargado los ciudadanos de Vila García. Nos sentaremos sin prisa, pero sin pausa. Hablaremos con todo el mundo para ver cuál es la idea que tenemos cada uno del futuro que tiene Vila García, cuáles son las ideas de lo que tienen que hacer Vila García y los vilagarcianos. Y después ver cada uno qué papel cree que debe desempeñar en la próxima corporación municipal. El resultado de esas conversaciones, pues después se tomarán las decisiones que haya que tomar. Evidentemente, tenemos que felicitarnos por los resultados de Vila García. No ha sido así en todas las ciudades tal y como nos hubiese gustado, en todas las ciudades gallegas, pero en el caso concreto de Vila García ha tenido una subida porcentual muy importante. Hemos subido mucho y es un hecho diferencial que hay que destacar porque es fruto del trabajo, lo dije durante mucho tiempo, es fruto del trabajo de los compañeros que vinieron desempeñando durante estos cuatro años las labores en el Pleno y en la Corporación Municipal. Fruto de ese buen trabajo han sido los resultados obtenidos ayer. Y además, evidentemente, pues una gran campaña que ha permitido que los vilagarcianos visualicen el proyecto que tenemos para Vila García. Quiero darle las gracias a José Ramón Gómez Vesteiro y a Pilar Cancela por el buen trato y el cariño que han mostrado hacia Vila García, hacia la agrupación de Vila García y el respaldo. Nos hemos sentido muy arropados en todo momento y es un hecho que hay que destacar. Y no tengo mucho más que deciros, más que vamos a trabajar todos juntos, que lo dije desde el principio, que esto no es un proyecto de estas personas que están aquí a mi espalda y los que vayan a formar parte del Gobierno Municipal, sino que es un trabajo de todos y el esfuerzo tiene que ser a partir de todos. Esperamos cambiar las maneras, las formas y vamos a trabajar todos juntos para conseguir una Vila García mejor. Y me quedo, como siempre, a disposición de lo que queráis preguntar. ¿Va a estar en un calendario, una salida extraordinaria, un calendario de pactos? ¿Cómo va a estar en un calendario? Hablar con el resto de fuerzas, hablar, dialogar, pero no hay todavía, aún tenemos que iniciar esos contactos, los empezaremos esta semana seguramente, ya hablaremos con el resto de formaciones, empezaremos a hablar con ellos, pero hay tiempo, evidentemente no lo vamos a dejar para el día 13 de junio, pero empezaremos a hablar ya. Nosotros nos vamos a sentar con todas las fuerzas, vamos a hablar con todos y a raíz del proyecto que tenga cada uno para Vila García, se tomarán las decisiones. Nosotros nos vamos a sentar, yo tengo una relación cordial con el resto de grupos, con las personas que lo representan y no hay ningún inconveniente sentarme a hablar con ellos y a partir de esos diálogos es cuando se tomarán las decisiones que haya que tomar. Pero evidentemente nos vamos a sentar con todos sin descartar a nadie. ¿Tú planteas si tienes la posibilidad de gobernar con un goito en solitario? Bueno, es muy pronto para hacer cábalas, lo primero que tenemos que hacer es atender a lo que nos trasladan los vilagarcianos, que no han otorgado ninguna mayoría a ningún partido, entonces abogan por una composición del gobierno municipal plural, a raíz de eso nos sentaremos, hablaremos con todos y después se tomarán las decisiones que haya que tomar. Pero es un poco precipitado, menos de 24 horas, aún casi no nos dio tiempo ni a analizar bien los resultados. ¿Cuándo dices que te reunieras con todos, también con Juan y Pepe? Sentarme, voy a sentar evidentemente a dialogar con todo el mundo. También somos conscientes de cuáles son los posibles pactos naturales del Partido Socialista. El Partido Popular sería un pacto contra la natura con el Partido Popular. Tenemos claro que nuestros posibles pactos siempre serían con fuerzas progresistas y el Partido Popular no encajen en ese proyecto ni en esa idea de entender la sociedad. ¿Te llamó a Pablo ayer? Sí, sí, recibo una llamada del actual alcalde, una gran llamada, muy cordial, y dándome la enhorabuena y que se ponía a disposición para lo que haga falta. ¿Listo entonces? Muy bien, pues venga, muchas gracias.